Hola a todos, bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí. En el video de hoy les voy a enseñar cómo preparé este rico pollo marinado y esta salsa para mi familia y amigos. Espero que les guste y si quieren saber cómo lo hice, continúen mirando. Vamos a empezar, lo primero que voy a hacer es preparar el pollo varias horas antes, ya lo limpie, lo quite todo de afuera y lo voy a abrir para que sea más fácil de coser y que se cose todo por dentro. A veces como que no sé si coseo por dentro, entonces por eso me gusta abrirlos así. Voy a hacerlos así con todas las pernitas, tenía varias personas que venían a mi casa, la familia de mi hermana iban a venir. Entonces lo que voy a hacer primero. Y para el marinado, estos son los ingredientes que voy a usar. Voy a necesitar lo que está en este platito, está cebolla, tengo 5 dientes de ajo porque va a ser bastante pollo, sal, comino entero, pimienta entero y dos clavos enteros. También voy a usar achiote. Esta es la primera vez que lo compro en esta forma líquida. Normalmente viene en un cuadrito, viene bien concentrado, entonces si van a hacer el cuadrito, solo usen menos porque ese es bien concentrado. También voy a usar media taza de jugo de naranja, un cuarto de vinagre de manzana, un paquetito de sazón goya opcional. Y si, eso es todo lo que voy a necesitar. Para el marinado, bien fácil de hacer, voy a poner todo en el vaso de licuadora, jugo de naranja, el vinagre, todo lo demás que vieron lo voy a poner y lo voy a licuar. También decidí agregarle un poquito de miel para darle un balance entre el salado y lo dulce. Le agregué un poquito de miel, un chorrito de agua y lo voy a licuar. Ya que está bien licuado toda la mezcla del marinado, se lo voy a agregar a todo el pollo y mezclarlo para que todo esté cubierto con la salsa. Voy a cubrir el pollo y lo voy a poner en el refrigerador para dejar reposar y marinar por más o menos tres horas, por lo menos tres horas. Lo pueden dejar hasta la noche anterior, hacerlo antes si quieren. Y le voy a mover cada hora, media hora, para que todo se esté bien marinado. Y ahora les voy a enseñar cómo hicimos esta salsa que llamamos salsa criolla. Esta receta se la enseñaron a mi tía, una familia peruana, y ella mi mamá, y ahora mi mamá a mí. Como ven, estoy en casa de mi mamá, me está ayudando a cortar cebollas. El primer paso, vamos a cortar cebolla. Cebolla, en este caso voy a usar morada, puede ser blanca. A mí me gusta más la morada, pero en pedazos grandes. Mi mamá me está ayudando. Vamos a usar dos grandes, porque ahí va a ser bastantes personas, pero si quieren nada más pueden usar una o chiquitas, como ustedes quieran. Pero sí, les sugiero que hagan bastante porque les va a encantar. Entonces vamos a cortar primero la cebolla en trozos grandes. También voy a picar tres jitomates roma en pedazos grandes, más o menos del mismo tamaño de que corté la cebolla. También lleva cilantro la salsa, entonces voy a traer cilantro, lo enjuagué y lo voy a cortar en pedazos pequeños también. Ahora lo que voy a hacer a la cebolla que ya corté, la voy a enjuagar con agua fría tres veces para quitarle ese sabor tan fuerte que tiene a veces. Ya pasó una, esta es la segunda vez. Y en la tercera enjuagada lo que voy a hacer es ponerle el agua, le voy a poner sal, bastante sal y lo voy a dejar reposar unos cinco minutos. Después de cinco minutos lo voy a enjuagar y vamos a continuar. Ya le tiré el agua a la cebolla después de cinco minutos que estuvo reposando con sal, le voy a agregar el tomate y el cilantro y lo voy a mezclar. Ahora lo que voy a hacer es exprimirle el jugo de cinco limones a la salsa. Si son muy secos o muy chiquitos sus limones le pueden poner más. Y también le voy a poner dos cucharadas de aceite. Pueden usar aceite de olivo, aceite vegetal, yo voy a usar aceite de canola. Al que les guste le pueden agregar. Y ahora les quiero enseñar esta pasta que dice Doña Isabel de chile rocoto. Es como el chile rocoto molido. Este chile es muy conocido en Perú. Si son de Perú déjenme saber aquí en los comentarios si han hecho esta salsa. Pero sí, esta la conseguimos en una tienda de comida latina. Lo pueden conseguir tal vez en cualquier tienda mexicana, tal vez lo tengan. Pero sí voy a usar tres cucharadas grandes de este pasta de chile molido. Es muy muy rico, no tan picoso como se mira. Pero sí es delicioso y nos encanta el sabor de este chile. Y le voy a poner tres y lo voy a mezclar bien. Vamos a agregar sal al gusto a la salsa y le vamos a dejar reposar, marinar por lo menos dos horas para que no tenga ese sabor tan fuerte de la cebolla. Y como ven aquí tiene poquito líquido. Y van a ver la diferencia de color y la cantidad de líquido hasta el final del video cuando ya esté lista. Ok, lo que quiero hacer ahora es una agua de avena o agua de horchata con avena. Sabe muy muy delicioso. Aquí tengo agua calientita y le voy a poner tres tazas de avena porque iba a ser bastante, como iban a ser mucha gente, quería hacer bastante agua. Voy a poner tres tazas de avena a reposar. Y esta receta me la enseñó mi tío Marcelo. Cuando vivía aquí, él tenía una tienda y hacía comida y yo les ayudaba también, ahí trabajaba. Pero lo primero que voy a hacer es enjuagar mi vaso de licuadora porque como lo usé para el marinado, no quería que tuviera ese sabor. Entonces aquí es un tip. Pongan agua, azúcar y lo muelen unos dos minutos para quitarle ese sabor de si usaron para chile. Porque mi otro vaso de licuadora que uso para las cosas dulces, se me descompuso, entonces tengo que usar la misma. Después de unos minutos, como pueden ver, la avena ya está como esponjosa y ya está bien suave. Y ahora la voy a licuar para hacer la agua. Voy a usar la mitad y después la otra mitad. Voy a poner mitad de la avena. Le voy a agregar agua y una taza de azúcar para licuar. Porque voy a hacer bastante agua. Entonces si lo voy a licuar y se hace bien espeso la avena cuando lo licuan, entonces no lo vayan a llenar bastante. Ya que está bien licuada la avena, la voy a pasar por un colador y lo voy a agregar a mi jarra donde voy a servir la agua. Y como ven, la avena se hace bien espesa. Entonces pueden usar una cuchara o una espátula para ayudarles a que sea más fácil sacar todo el líquido. Es lo que voy a hacer y voy a licuar la otra parte, la otra mitad. Voy a hacer lo mismo y después le voy a agregar dos latas de leche evaporada. Como es bastante, voy a usar dos latas. También le voy a agregar un poco de canela en polvo. Si no quieren no estar en polvo, pueden usar los palitos de canela y licuarlos junto con la avena si es que les gusta. Yo voy a usar polvo de canela, entonces solo lo voy a agregar. Lo voy a mezclar y ya está el agua. Le voy a agregar hielo y probar de azúcar. Si ya está bien, así lo voy a dejar. También hice un arroz. Ya no les enseño porque siempre les enseño ya no estar aburridas de cómo hago el arroz. Pero hice un arroz blanco y mi mamá hizo unos tacos como tipo de canasta, de frijol y de papa. Ya vamos a ir afuera a prender el asador. Pasaron como cuatro horas más o menos y así es como se ve el pollo. Cada hora le iba a mover para que todos los lados del pollo estaba marinado. Y ya está prendido el asador, lo vamos a agregar. No directo al fuego, a un ladito como vieron. Y la clave aquí del pollo es estarle moviendo seguido para que no se pegue y no se vaya a quemar. Mi mamá lo va a asar porque yo no soy muy buena para asar el pollo. Se me quema, entonces seguido ella la está moviendo de un lado al otro, volteando para que no se vaya a pegar. No. El pollo se coció afuera en el asador como media hora a fuego lento como pueden ver ya casi está el pollo y ya vamos a estar listos para servir. Y después de varias horas como pueden ver aquí ya está la salsa crío ya si le decimos nosotros como ven ya cambió bastante de color y de consistencia del líquido hay bastante y aquí está toda la comida servida el arroz la salsa y así es como quedó el pollo súper súper delicioso a mí me encantó. Y también hicimos elotes hervidos fruta y los tacos que hizo mi mamá. Estuvimos afuera comiendo y como pueden ver aquí está mi familia ahí está Mateo si lo ven no lo han visto en un ratito ahí está Mateo mi hermana mi tía Hilda mi otra hermana Luna comiéndose un elote me encantaron los elotes y todos disfrutando del clima y de la comida y buena compañía. Espero que les haya gustado este video que pueden hacer este pollo para compartir con su familia si quieren ver más videos suscríbanse y nos vemos en el próximo video.